Este es el pueblo de Langa, San José de los Ocho Ríos, y vamos a continuar hacia el pueblo de Canye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Este es el pueblo de Langa, San José de los Ocho Ríos y vamos a continuar hacia el pueblo de Canlle. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.